A este piso de la transformación, de pensar en el que menos tiene de gobernar con el pueblo y para el pueblo, le vamos a construir este segundo piso que tiene que ver con ampliar los derechos del pueblo de México y diseñar nuestro país a partir de las vocaciones territoriales, de las vocaciones de recursos naturales y va a poner a México en un potencial todavía mayor en términos de empleo, de bienestar y de desarrollo sustentable para el país. Aquí les dejo el video.